Primero, yo creo que para mí lo que me ha costado varios años de mi vida es entender qué dice Google de verdad. Y hoy en día Google dice más que hace 10 años. Te diré que es como un poco de frustración, ¿vale? Yo creo que eso porque cuando estás, digamos, en el barro a nivel irresponsable de toda la estrategia de marketing digital, que estás haciendo, bueno, mil acciones tocando todos los pilares. Pero yo creo que se habla de una caída más o menos de un más de 50% de visibilidad global del site. No hablamos de cosas de negocio específicas, global del site, más de 50% en 4 o 5 meses. La agilidad es clave, ¿vale? Agilidad por ambas partes. Pero también muchas veces la parte del cliente de BigBuy en este caso es más importante, ¿vale? Porque al final nosotros podemos destapar las razones o decir qué hay que hacer, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que implementarlo. Y a nivel de negocio lo más importante era el tráfico cualificado, que es no llevar tráfico por llevar tráfico. Nosotros tenemos un modelo dentro de nuestro panel de conversión y hemos incrementado un 30% tanto en MQLs como en SQLs. En Systrix creo que a día de hoy hemos aumentado un 109% la visibilidad orgánica, ¿vale? Con respecto a la caída esta que tuvimos en marzo de 25, ¿vale? En tráfico armánico estamos en un más 20% clics, más 40% impresiones. Los tres últimos meses, period over period, ¿vale? Hola, Marketer. Desde verano que no teníamos un programa centrado en uno de mis temas favoritos del marketing digital, el SEO. Siempre me gusta buscar un foco concreto de conversación. En este caso será cómo salir de una penalización de Google. Para ello hemos conseguido algo nada fácil, que una marca se atreva a contar que estaba yéndole mal y así poder aprender sobre cómo se detecta el problema y sobre todo cómo se le pone solución. Tendremos con nosotros a Amelia Tobar, Digital Marketing Director de BigBuy, y acompañándola a Alex Karnatowski, CEO y fundador de la agencia de performance marketing Convertix, y a David Sanz, su head of SEO. Ya me siento un poco a vuelo cebolleta, porque iba a comentar que BigBuy ya pasó en un par de ocasiones por el podcast de Marketing for eCommerce. La primera fue al revisarlo en 2019 con Mario Fontán para hablar en aquel momento del concepto de dropshipping y otra en el 2022 con Salva Esteves, su CEO, fundador, en un programa grabado en sus oficinas en Valencia. Os dejo el enlace en las notas. Y algo parecido me pasa con Alex Karnatowski, que se pasó también en 2019 para hablar de SEO para búsquedas de voz, y el año pasado participó en una tertulia sobre SEO internacional que también te dejo enlazada. Vamos a hablar de nuestras queridas Core Update de Google y cómo salir de una dinámica negativa SEO. Para que os hagáis una idea, BigBuy había perdido la mitad de su tráfico orgánico, que se dice pronto, y en unos meses salieron con más tráfico que antes, y lo que es más importante, porque no comemos de tráfico, un aumento en el volumen de leads de calidad respecto a cómo estaba en la estación anterior, en la supuestamente top. Vamos con ello, pero antes... El SEO tiene mucho de optimización constante de tu web. Por eso, a la hora de escoger plataforma de e-commerce, es un dato relevante que sea headless, ese palabra complejo de entender, pero que en esencia viene a ser que permite personalizar completamente el cómo montas esa estructura, la arquitectura, la web. La experiencia online, separando si quieres el frontend con un potente backend, permitiendo trabajarlos por separado y así optimizar todo lo que necesites. Esta característica potencia la optimización, la innovación y la creatividad, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente a estos cambiantes demandas del mercado, sobre todo si hablamos de Google, y ofrecer experiencias únicas a sus clientes. Puedes ver más detalles en BigCommerce.es. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Amelia Tobar, muy buenas. Muy buenas. Vale, tenemos a Amelia Tobar, que es la Digital Marketing Director en BigBuy. Vamos saludando primero a todos los demás y después recomponemos quién es quién. Tenemos a Alex Karnatowski, muy buenas. Buenas, hola Rubén. Que es el CEO and Founder de Convertis, agencia especializada en SEO y comerciación digital. Y tenemos también a David Ruiz, muy buenas. Hola, buenas tardes. Perfecto. David es el Head of SEO, que no confundir con SEO Manager, nada que ver. Head of SEO y partner también de Convertis. Estamos aquí para hablar de un caso que gestionaron tanto Alex y David de Convertis con BigBuy. Queremos hablar de SEO, queremos hablar de cómo enterarnos, cómo medir qué pasa con los updates de Google y si nos da un rejón, un bofetón, cómo salir de él. Para eso pongamos contexto primero. Cuéntanos, Amelia, para quien no la conozca, que BigBuy ya se pasó, entrevistamos un momento a Salva en sus oficinas en Valencia. ¿Cómo resumirías a quien no la conozca qué es BigBuy? BigBuy, nosotros somos una plataforma tecnológica, ¿vale? Que aúna diferentes soluciones dentro del comercio electrónico, tanto para proveedores como para marcas, así como también para empresas, pymes, autónomos que desean incursionarse dentro del mundo del comercio electrónico, bien sea para potenciar sus ventas en toda Europa o para expandirse. Y bueno, y también llegamos y tocamos a esos emprendedores, a ese emprendedor que se levanta cada mañana, que se levanta una mañana y dice y decide hacer un negocio online, pues ahí estamos nosotros, somos partners también para ese emprendedor que tiene esa inquietud para acompañarlos en todo el proceso dentro de la creación de su negocio propio online. Si lo tuviese que resumir. Toda la logística, pero soy consciente de que desde ahí, de hecho ya se ve hasta en el MetaTitle, dropshipping wholesaler, ok, esto te lo hago, pero también es Jory Commerce Partner y entiendo que después de ahí fue creciendo a muchos más servicios, ¿no? Es así, uno de los, nuestro, nuestro fuerte, digamos, nuestro músculo son las más de 400.000 referencias que nosotros ponemos en disposición a todos los, bueno, a esas personas que quieren hacer dropshipping o quieren comprar al por mayor, que ya el costal por mayor es con el mismo precio desde, desde una unidad, que no se tiene por qué comprar aquí grandes volúmenes para acceder a esos beneficios. Ese es nuestro músculo y bueno, más de 10.000 marcas que también reconocidas a nivel internacional y lo más importante a destacar es que, que bueno, que todo es un estoque europeo, que eso es lo que nos hace diferenciarnos en el mercado y bueno, y consolidar nuestro posicionamiento y liderazgo en Europa. Y eso que al final queda claro que para el emprendedor me permite quedarme con más producto y para el que tiene marca o ya tenga e-commerce, pues puede gener, ser proveedor de ese dropshipping, ¿no? Aumentar vuestro catálogo, aparte de otras tecnologías que, que soy consciente que tenéis, incluso de conexión de feeds y cosas. Sí, tenemos muchas conexiones, tenemos más de conexiones a más de 200 marketplaces en toda Europa, bueno, los principales, dependiendo allí donde quieras, donde quieras conectarlas, desde Amazon, desde Rakuten, FNAC. Ahora, recientemente acabamos de lanzar en Alemania y en España nuestro conector de MediaMarkt, que eso, claro, a las, tanto al dropshipper como tal, como a las marcas que pueden expandir sus ventas a través de otros marketplaces. Esto es un puntazo, o sea, como para no perdérselo, básicamente. Y, igualmente, como si tienes una tienda online, que no nada más nos quedamos en marketplaces, sino que también puedes conectarte a tu tienda Shopify. O sea, la misma es una integración directa con nuestra plataforma, que todos nos encargamos del end-to-end process, dentro del proceso del comercio electrónico, desde la asignación del propio stock, del producto, que tú no tienes que hacer absolutamente nada, todo está dentro de nuestra tecnología propia, como desde los envíos, el embalaje, lo bueno es que no aparece nuestra marca, o sea, el usuario final no se entera de que somos nosotros, que ahí eso es un punto a favor también. Todas las reclamaciones y demás, todo está dentro de nuestro tejado. Básicamente, nosotros siempre decimos, el único trabajo que tienen que hacer, aquí en este caso los dropshipper o las empresas que desean expandirse, básicamente es hacer, bueno, una de las cosas por las que estamos aquí, es el digital marketing, es trabajar esa marca, trabajar ese posicionamiento, trabajar esa diferenciación de marcas, el trabajo que tienen que hacer la persona que está detrás. Todo lo que está dentro ya nos encargamos nosotros de gestionarlo y ofrecerles esa garantía a ellos. Y hablando de digital marketing, nos acercamos entonces a Convertix. Alex, como founder del proyecto, ¿podría explicarnos brevemente qué es Convertix? Convertix. Hay muchas explicaciones, hay cortas y largas, pero yo intentaré ir al grano. A ver, Convertix se crea en el año 2011-2012 con unos amigos, con la idea de mejorar el posicionamiento y publicidad online a nivel internacional en España. Con esto nace la idea. Entonces, con algunos ex-Googles montamos la empresa y a lo largo de muchos años principalmente trabajamos en el ámbito de performance marketing. No obstante, con este crecimiento a lo largo de una década se van desarrollando unas ideas, se abren otros servicios y en algún momento también, lógico, los países. Entonces, lo que hemos empezado a hacer en España es muy rápido. Ya te digo, por los primeros cuatro o cinco años, a lo mejor la mitad de clientes o facturación nos venía desde fuera. Entonces, nosotros, a lo largo de estos años, hemos trabajado con muchos países. Hoy en día, ¿qué somos? Somos una agencia digital, Boutique, ofreciendo todo tipo de servicios dentro del mundo de Search. Ya podemos hablar del SEO clásico, podemos hablar también del SEO dentro de diferentes otros buscadores, pero también dentro de YouTube, TikTok, etc. Cuando hablamos de Search, está claro que hay diferentes proyectos que hemos probado. También se puede hablar del PO, cero un poco, pero sobre todo la parte de paid media. Entonces, yo creo que juntamos SEO paid media, principalmente, y lo hacemos a nivel internacional. Hoy en día, trabajamos con clientes en más de 20 mercados y más de 10 idiomas. De hecho, tenemos nueve idiomas in-house, continuamente, barotando un poco. Y también, si antiguamente trabajábamos desde Madrid a nivel global, hoy en día también tenemos oficinas en Milán, en Italia, abrimos con Vertix Italia a principios de este año. Y el tipo de cliente que trabajamos, hombre, puede variar bastante. Yo creo que a lo largo de estos años, desde startups financiados, pasando por pymes, pero pymes con mucho potencial de escalar, corporates bastante grandes. Esto es un poco lo que hemos ido haciendo. Y sobre todo, en el último par de años, hemos expandido a países o hemos empezado a trabajar con clientes de países como Dubái, Grecia, Holanda, que antiguamente no hacíamos. Yo creo que aquí tenemos a BigBuy participando hoy. Probablemente, actualmente, en la actualidad, es el cliente con más idiomas y países que más de 30 países, más de 20 idiomas. ¿Por qué digo más? Porque va variando. Hay un número exacto en cuántos mercados participa BigBuy, pero nosotros al final no trabajamos en todo el mercado, todos los idiomas a la vez. Ya. Y aquí tenemos un poco, yo creo que en contexto, para finalizar un poco esta intro, conjuntamente con la temática. La temática son Google Updates o Google Core Updates. Es cómo funcionan, qué pasa con ellos, qué hacemos nosotros y, sobre todo, presentamos un poco el caso de BigBuy, cómo nos afectó nada más empezar el proyecto a principios de este año. Y cómo el equipo de David, principalmente, porque yo al final hoy en día ya no estoy en el día al día, pero cómo el equipo liderado por David ha creado una hoja de ruta, ¿no? Y conjuntamente con Amelie, el equipo interno, se ha trabajado. Creo que en este contexto destacar una parte, que aparte de decir yo a Goseo, hacemos bastantes migraciones. Hicimos, no sé si, más de 50 proyectos en últimos 5 años solo de migraciones. Y el tema de Google Core Penalties para mí empezó en 2012, 2013, con empresas americanas, en aquel entonces, con Penguin Panda, algunos que llevan más de 10 años en este mundo a lo mejor saben qué es, trabajando con Offers.com, Bebin, luego pasando en España trabajando con empresas como Bolivir, Nutritienda, pero también con Silicon Valley como Apartment List. Y ya un poco más tarde, pandemia, prepandemia, con empresas como ya encontré, hoy en día forma parte de la lista, Dos Pharma, que se han vendido bastante bien a Atida, Páginas Amarillas, y ahora, este año actual, por ejemplo, Big Buy. Y David y yo lo hemos trabajado en diferentes equipos, debajo de diferentes marcas, dentro de diferentes entornos. Esto no estamos diciendo que ha hecho todo con Vertix. De hecho, David pasó por Accenture, ¿no? Se puede saber. Y David y yo hemos trabajado, no sé, sin 3, 4 proyectos de Penalties conjuntamente, y el último es Big Buy. OK, pues vamos a ir acercándonos al tema, ¿no? Que ya tú lo vas introduciendo, el tema de cómo salir de una penalización de un Core Update de Google. David, cuéntanos cómo fue entonces este inicio de relación o de detección del problema con Big Buy y un Core Update, el SEO, digamos. Sí, pues vamos a ver. En el momento en que nosotros entramos a trabajar, que, bueno, creo que empezamos a trabajar en febrero, empezamos a preparar ya un poco toda la… Nosotros, como trabajamos siempre, cuando entra un nuevo cliente, hacemos una auditoría que llamamos Workshop, ¿vale? Que es una auditoría súper extensa, donde intentamos destapar o desgranar todas las palancas que pensamos que son necesarias tocar en el proyecto, ¿vale? Pues o bien, en este caso, para salir de la penalización o para proporcionar crecimiento en el CAP y que sea, ¿vale? Entonces, ya empezamos a trabajar en enero y en febrero fuimos ahí a Valencia, a las oficinas de Big Buy, con todo el equipo a presentarles todo lo que habíamos encontrado. O sea, este documento te estoy hablando que es un documento de, en su caso, creo que fueron entre 150-170 slides o algo así, ¿vale? Es decir, es un documento súper extenso, ¿vale? Están todos fotos, pero bueno. Están todos fotos, obviamente. No, a ver, al final nos gusta hacer esto porque de esta manera nos aseguramos, o sea, destapamos, evidentemente priorizamos o contamos lo que para nosotros es prioritario, ¿vale? Trabajar, pero de esta manera, conjuntamente con el cliente y haciéndoles partícipes a ellos, nos aseguramos un poco que la estrategia que marquemos se va a poder cumplir, ¿no? En tiempo y forma, no va a haber luego bloques inesperados, no va a haber cosas que nos limiten, ¿no? En la manera de hacer el trabajo. Entonces, nos funcionó bastante bien y es lo que hicimos con ellos. Entonces, bueno, a ver, cuando llegamos, empezamos a trabajar analizando, nos dimos cuenta de que en los últimos años llevamos una tendencia un poco plana, algunos activajos desde el año 2021 más o menos, pero se observaba una cosa en concreto. Y era que habían sufrido bastante en temas de visibilidad, sobre todo, pero coincidiendo en el tiempo con despliegues de estos core update de Google, ¿no? Entonces, ya denotaba cierta sensibilidad o volatilidad, ¿no?, frente a estas actualizaciones. En concreto, para el mercado español, pues, nos afectó mucho el core update de agosto de 2023, ¿vale? Aunque, bueno, también es verdad que tirando un poco de histórico, comprobamos como también nos habíamos visto afectados por otros core updates en el año 2019 y en el año 2020. Bueno, el patrón, la verdad que es verdad que era un poco generalizado para todos los mercados, ¿vale? O para los mercados principales, pero ahí hay que analizar bien localmente qué está ocurriendo en cada uno de estos países porque hay connotaciones, pues, particulares o locales, ¿vale? Que también hay que tener en cuenta para poder proporcionar el crecimiento a cada uno de los mercados. Recuerdo, por ejemplo, Amelia, por ejemplo, si me equivoco, en Italia, por ejemplo, tuvimos un problema de stock durante una época, que nos afectó bastante, entonces, bueno, pues, hay que actuar un poco, hay que tener un aprocho un poco diferente. Vale, pero, bueno, esto a nivel general, pero, claro, ¿qué ocurre? Bueno, nos ponemos a trabajar, ¿vale? Y al mes de estar trabajando, pues, bueno, Google, cómo no, desplega otra de estas actualizaciones. Esta, claro, fue la de marzo 24 y nos pega, ¿vale? Nos pega, nos afecta bastante negativamente. Entonces, claro, en este momento, pues, es una situación... Ya mientras estabais trabajando, el nuevo de marzo 24, dices, ¿no? Pues, apenas un mes trabajando, ¿vale? A menos un mes trabajando. No nos había dado tiempo todavía a hacer prácticamente nada, ¿vale? Espera, espera, espera. No me cuentes más, entonces. Dejemos aquí el cliffhanger. Estaba mucho trabajando y ¡bum! Otro oferta. Me paso mientras a Amelia. Amelia, cuando empezasteis a... Cuando hablasteis con Convertix, ¿ya era porque, Dios, algo notabas que estaba pasando y que sentíais que había un problema con los Antis? ¿O era un punto de, bueno, vamos a trabajar el SEO a ver qué pasa? Y, de repente, esto os sorprendió. Sí, a ver, fueron varios factores. Evidentemente, ya cuando empiezas a hacer ese zoom-in dentro de la estrategia de marketing digital, ya 360, empiezas a ver todas las palancas porque veíamos un descenso en nuestra visibilidad, en el tráfico y, sobre todo, en la parte de captación de nuevos clientes. Veíamos cómo se estaba empezando a encarecer nuestros costes de adquisición y decíamos, uy, aquí algo no está funcionando muy bien, tenemos que investigar qué está pasando. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que todo nuestro tráfico orgánico también por, bueno, por la palanca de Google también empezó a decrecer y ahí fue cuando levantamos la mano y dijimos, vale, tenemos que reconducir la estrategia de marketing digital, hay que hacer una transformación 360, ya era más aparte del SEO, teníamos que mirar las redes sociales, mirar la parte del PayMedia, veíamos que estábamos, porque, claro, cuando ya a ti la parte del SEO y la parte orgánica no te está sustentando esa plataforma a nivel de captación, ¿qué es lo que pasa? Que es el juego de Google, ¿no? Inviérteme más. Entonces, ya veíamos que teníamos que seguir invirtiendo más para llegar a esos niveles que necesitábamos de forcas a nivel de entrada de nuevos clientes. Y, bueno, entre esa, para nosotros, evidentemente, entra SEO dentro de la ecuación, dentro de nuestro marco estratégico de captación de nuevos clientes, y ahí es cuando ya nos planteamos que fue la decisión más acertada que hemos tenido. Bueno, ya lo iremos contando porque sí que es muy satisfactorio ver que las cosas, es muy importante que el SEO no es algo que es a corto plazo, yo creo que eso es lo más, la más ansiedad, ¿no? Que le da sobre todo al marketing digital que es porque no se ve o a nivel de negocio, pero decíamos, venga, con calma, con calma, que se va a ver y se va a notar. Y dicho y hecho, pero tal cual como dice David, nomás tomar la decisión y ponernos a la marcha para que venga Google y se surprise, aquí te viene otro core. Pero, bueno, lo hemos sopesado y lo hemos levantado que, bueno, ahora David te va a contar más. Dejamos entonces que David continúe. ¿Qué pasó con este core? O sea, quería decir, o sea, que en ese momento es un momento, pues ya digo, muy delicado y muy complicado. Entonces, es muy importante que BigBuy como cliente tenga la confianza en nosotros como agencia, ¿vale? Porque en cualquier momento la gente se puede poner nerviosa y pueden pasar cosas que no se deseen. Entonces, tener confianza y tener paciencia y estoy convencido de que lo que estás haciendo es el correcto y que tienes que tener paciencia, pues es súper importante, ¿vale? Yo creo que una de las cosas, y hago inciso en la parte del workshop, cuando nosotros hicimos el workshop en enero y veíamos las 130 diapositivas, que no era un workshop de una hora, sino de todo un análisis tan completo de todos los países, y nosotros para que, bueno, ya lo adelantó Alex, siete países que son cores, pero tenemos otros 31, o sea, en total son 31. Y claro, cuando veías ese workshop, tú decías, guau, ¿por dónde le entro, no? Y hay mucha materia y es normal que confíes en alguien que te hace esa auditoría, esa radiografía que nosotros in-house no puedes y no lo puedes llegar a ser ese deep learning, ¿vale? Vale, entonces, porque sí, hubo la tranquilidad, porque otro nervioso podría haber dicho, es decir, os contrato y aún por encima me penalizan más, ¿no? En plan, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis roto ya? La ciencia, la ciencia. Pero una cosa, una cosa para añadir aquí, yo creo que una parte lógico, que para todos los involucrados estaba claro que acabamos de entrar, acabamos de empezar en las dos semanas desde el workshop hasta el update, los equipos... Aún no podían echaros la culpa, ¿no? Pero no obstante, Rubén, yo creo que una cosa para destacar, a lo mejor para Amelia y el equipo de Big By esto era algo más nuevo, para nosotros, o para mí en este caso un más, porque he estado en más proyectos, era como la marmota, ¿no? Lo he vivido en España con varios players muy parecidos, nada más entrar a un proyecto viene Google, efectivamente el timing no podía ser mejor o peor, y yo ahí ya en el pasado he sufrido mucho, porque cuando te pasa esto en esta agencia la primera vez, la segunda o tercera, tienes que aprender cómo actuar, cómo interpretar y sobre todo cómo manejar las expectativas. Cuando esto ya te ha pasado cinco veces, diez veces, yo creo que ya no es nivel comercial, es algo que ya tienes claro cómo explicarlo, ya tienes claro cómo conseguir el compromiso del cliente y involucrar a la gente del equipo, y yo creo que esto es un poco también lo que nos salva en este caso particularmente, y en otros también, es ya tener esta experiencia de saber actuar en este momento, porque yo creo que muchas veces los proyectos donde ocurre un update pierden la paciencia muy rápido, tiran la toalla, corren con contratiempo, no hacen las cosas adecuadas, y al final no conlleva el objetivo, realmente no llegas al objetivo de resolver el problema, sino que potencialmente acabas cometiendo más errores debido a la dinámica. Y yo creo que aquí hay que dar las gracias tanto a nuestro equipo como al cliente lógico de decir, oye, vale, te doy el voto de confianza, noto que has hecho esto tantas veces, sé que vamos un poco a ciegas, porque yo nunca lo he hecho así, pero de otra manera tengo la sensación que sabéis de qué habláis, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que nos ha dado el tiempo de poder desplegar todo esto, porque Big Buy no es un e-commerce pequeño al uso de mil productos, de dos mil URLs, estamos hablando de algo bastante complejo que se ha ido creciendo, o creándose creciendo últimos 10 años. Mi ansiedad ya me está generando, estoy pensando, vale, me interesa saber cómo salieron del hoyo, que es lo que al final queremos contar. Pero antes, alguien que me explique, ahora que está hablando Alex, pues pasamos a David, por si dejamos atrás a alguien, porque hablamos con mucha naturalidad de esto del core update, ¿podemos contar un poco brevemente a qué le llamamos un core update de Google, David? Sí, claro, es necesario yo creo hacer esta pequeña explicación. A ver, los core updates básicamente son cambios en los criterios de evaluación de los algoritmos que utiliza Google para determinar la calidad de los resultados, al final para determinar qué resultados conforman una hoja de resultados para una determinada keyword, ¿vale? Entonces, claro, estos cambios, cuando Google hace un cambio de estos, puede tener o no cambios en los rankings. Normalmente los suele tener, ¿vale? Desde ahí un poco, porque siempre que hay un core update, se monta este pequeño terremoto en todo el mundo SEO, ¿no? Porque los cambios son sensibles y, claro, eso repercute al final, ¿no? En el tráfico y en las ventas, sobre todo, de los sitios. No sé si merece la pena hablar, a lo mejor, de la figura de los quality writers también. Los quality writers, es que viene a corazón, ¿vale? Los quality writers son personas físicas que, digamos, simulan búsquedas humanas y que lo que hacen, bueno, con procedimientos internos que tiene Google ya definidos y que lo que hacen es, digamos, dar inputs para completar o para mejorar los criterios de estos algoritmos, ¿vale? Entonces, en base a todo eso, pues cada cierto tiempo pues van mejorándolos. Luego, ¿qué más? Pues también decir, bueno, que a priori hay varios tipos de updates. Nosotros en este caso vamos a hablar de los Google Core Updates, ¿vale? Que son, digamos, los más generalistas. Entran en la calidad del contenido o del site a nivel general, no de secciones o de páginas específicas. Luego hay otros también, ¿vale? Lo que ocurre es que Google poco a poco va integrándolos en este Core Update, ¿vale? Por ejemplo, antes teníamos también el helpful content update o teníamos también el update de las reseñas, ¿vale? Pero estos, por ejemplo, ya los ha integrado, en estos ya van todos juntos, digamos, en el Core, ¿vale? Luego tenemos el de spam por otro lado, etcétera. Pero, bueno, básicamente cuando cuando algo de esto ocurre, lo que debemos hacer es detectar patrones donde pensamos que pueden estar los problemas de calidad de nuestros contenidos, ¿vale? Claro, y pensar soluciones para, pues eso, para revertir la situación. Normalmente también en los Core Updates hay que esperar a que venga otro Core Update, ¿vale? Para que se noten los resultados del trabajo anterior. Con lo cual, pues por eso otra vez el tema de la paciencia y de no perder la cabeza, ¿vale? Es una de las cosas más fuertes, ¿no? Que al final, vale, yo lo entiendo siempre como Core Updates es un cambio en los criterios de Google a la hora de posicionar las webs, ¿no? En plan de, antes valía esto, afina su algoritmo, entonces cambian las cosas y siempre estamos tentados a pensar de, ok, si yo me adapto, ya subiré. Y tampoco es eso, es si te adaptas, más o menos seguirás en la mierda igual hasta que, a lo mejor, en la siguiente adaptación del algoritmo veas si te premia o te hunde más en la mierda, estás ahí como comiéndote las uñas. Y como también, dependiendo del caso, pues claro, adaptarte puede ser, bueno, nunca es sencillo, ¿vale? Al final, si te ves impactado por un core update, los cambios no van a ser cambios específicos aquí y aquí, ¿vale? Van a ser cambios más a nivel estructural de todo el site en general, ¿vale? ¿Alguna cosa sobre los core updates, Álex, que quieras añadir o está bien explicado? Mucho, yo creo que nos queda corto el podcast, pero sí. A ver, yo creo que nuestra labor al final también es hacerlo entendible a todo tipo de público objetivo. Yo supongo que también a esta grabación este podcast va a escuchar gente que justo acaba de entrar en el sector o algún lado del cliente que nunca ha tratado o otro que ya sabe qué hacer o el SEO manager. Yo creo que la dificultad de hablar de una temática como esta, David y yo lo teníamos bastante claro y luego hablando con Amelia también estamos de acuerdo, es cómo hablarlo que todo el mundo lo entienda, ¿vale? porque esto es un tema demasiado complejo comparando con muchos otros temas que son mucho más fáciles de poder explicar y yo creo que aquí de forma simplificándolo, creo que lo que ha ayudado a lo largo de estos años de poder gestionar core updates es, yo creo que ¿qué interpretas tú? ¿qué es un core update y cómo lo explicas? porque muchas veces no es el conocimiento que tienes sino cómo lo explicas, cómo consigues el compromiso y cómo se implementa y aquí existen cuatro puntos muy importantes, una, la versión oficial de Google y aquí se puede hacer un máster de cómo interpretar lo que dice Google, ¿vale? y yo lo aprendí en su momento con unos ex-Googlers también que estaban dentro del mundo de penalizaciones, Google para empezar es una empresa americana que publica todo en inglés, Google para publicar cualquier dos líneas, tres líneas, cinco líneas internamente puede ser que un equipo de 10 y 20 personas que durante dos meses puede debatir cómo escribir exactamente las tres líneas y luego nosotros los mortales pensamos que al leerlo súper rápido y traducido que no está mala traducción traducido lo entendemos a la primera y ya sabemos la solución y aquí hay muchas trampas dentro, primero yo creo que para mí lo que me ha costado varios años de mi vida es entender qué dice Google de verdad y hoy en día Google dice más que hace 10 años dos la versión técnica de un experto SEO sobre updates o un experto sobre updates porque yo creo que David lo ha explicado en el global podemos ahora y luego lo voy a mencionar explicar un poco de que se trata realmente de más de 200 factores de ranking que tú dentro del mundo SEO si es factor de ranking ya te matan porque realmente no son factores de ranking son Google Signals y entonces la gente que sabe de updates y de Google dice mira factores de ranking es algo le cambiaron el maquillaje a la mona en vez de factores le llamaron señales tampoco es para tanto vale pero al final se trata de ya estos matices como de bien o mal lo explicas tres entonces primera versión oficial de Google segunda versión técnica de experto SEO o update tres la versión digestible high level como los SEO deberíamos explicarlo a un cliente que no es un experto y si tú usas demasiada terminología del de la documentación de Google no 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 vas a poder explicarlo y ahora número cuatro yo creo que es luego cuando trabajamos con equipos como Big Buy y tú lo explicas a Emilia y su equipo al final ellos son nuestro punto de conexión con el decision maker muchas veces con el sponsor del proyecto entonces ¿qué percibe ella? ¿o qué entiende de lo que hemos explicado? ¿y cómo puede transmitirlo a su CEO a Salva en este caso o en otros casos a otra persona para conseguir el compromiso? yo creo que son estas cuatro patas que realmente que es un update de cómo funciona y luego yo creo que ya luego para no seguir hablando podemos hablar de la complicidad de dos tres puntos vale entonces para acercarnos ya a la parte de cómo se sale del hoyo entiendo que ante la primera pregunta que sería ¿cómo sé que lo que me ha afectado es el core update? la pista entiendo que está cuando ves las gráficas del Search Console o del HRF las gráficas de visibilidad y que de repente mágicamente coincide que cae verticalmente en un momento en el que sepas que haya un core update esto sería como sencillamente la detección de base te está afectando por esto es así ¿no David? sí o sea eso pero también hay que tener muy en cuenta o sea descartar cosas que tú tengas la información que has hecho tú mismo ¿vale? si coincidir no o sea no es que justo ese mes también cambiamos el diseño de la web o la plantilla o las urls ¿no? vale efectivamente este tipo de cosas que también un cambio de servidor y cosas comunes de lo que pensamos entonces primero con toda la información que tenemos nosotros nosotros de primera mano pues hay que descartar todo este tipo de cosas y asegurarnos que no haya tenido nada que ver ¿vale? y a partir de ahí pues sí sobre todo ver también que has caído en rankings a nivel a nivel general por así decirlo ¿vale? es muy importante ver en qué secciones o analizar en qué secciones de la página han caído los rankings qué tipo de qué tipo de keywords has perdido ¿vale? siguen un patrón todas o no pues todo este tipo de cosas hay que analizarlas pero sí claro evidentemente tiene que encajar en tiempo con los despliegues de Google aparte ahora Google ha ganado mucho últimamente en transparencia en este sentido ya todos los updates los tienes en una página perfectamente listados a qué hora se despliegan cuántos días han tardado en desplegarse a qué haces referencia a cada update bueno que al final la información que te dan ellos no deja de ser muy genérica ¿vale? tiene una explicación estándar ¿vale? tienes que tú un poco buscarte las las habichuelas para ver dónde ha aceptado pero bueno que es mucho más transparente que lo solía hacer hace unos años sin duda Amelia ¿cómo se siente una cuando de repente te dicen lo de pues no te está afectando un estornudo ¿no? aquí Google tuvo la gripe y tu negocio está perdiendo un 15% de su tráfico y de su conversión sobre todo ya no de hace dos años que dices vuestro problema de anterior pero cuando ya estaba Amelia tomada y metida ¿el ego cómo va? ¿cómo te sentías en marzo 2024? a ver de sentirme te diré que es como un poco de frustración ¿vale? yo creo que eso porque cuando estás digamos en el barro a nivel irresponsable de toda la estrategia de marketing digital que estás haciendo bueno mil acciones tocando todos los pilares y evidentemente nosotros a mí muy bien como lo dice Alex nosotros tú cuando vas a un comité de negocio tú no tú no hablas específicamente de SEO tú vas a hablar de números de ingresos de estacionalidad y demás tú no vas a decir ha sido por esto pero sí es cierto que cuando pasó marzo porque ya veíamos esa esa caída y esa visibilidad del aumento del coste de adquisición cuando pasó marzo bueno manos en la cabeza y yo decía vale ¿cómo lo hacemos? por suerte nosotros tenemos un chat con Virgis en Google que ahí bueno nos decimos todos o sea la relación es muy directa y ya lo primero era David equipo ¿qué ha pasado? ¿qué vamos a hacer? o sea es como levantar un poquito la mano porque a ver básicamente ellos son nuestra extensión en el equipo o sea en esa parte del SEO y por suerte nos dieron nos dieron respuesta ya evidentemente por suerte respuesta y hay plan de acción ¿qué vamos a hacer? ¿qué tenéis que hacer vosotros? ¿qué tenemos que hacer nosotros? porque de eso se trata y es algo que yo creo que es algo que es inevitable y esto pasa en Google y pasa en el resto o sea el mercado digital estamos sensibles a cualquier cambio que pueda acorcionarse en el resto y tienes que tener esa agilidad para reaccionar y para saber qué vas a hacer así como tienes la paciencia también tienes que tener la agilidad para decir vale ¿qué hago? y yo creo que eso fue una de las claves o sea frustración por segundo porque decía Google la está volviendo a hacer pero a la misma vez ya lo teníamos controlado porque ya sabíamos que estaba en este caso estaba con Vertix ya estaba al tanto ya ellos estaban monitorizando qué es lo que íbamos a hacer y mencionar lo que estaba suponiendo con mis promociones no sé quién puede tener el dato más caro si Amelia o David qué porcentaje de visibilidad o de tráfico se había perdido sea con el último de marzo o con el acumulado es decir ¿por dónde estaría el volumen del drama? el número exacto te puedo decir de captación pues dime de captación y David sabe el de visibilidad que ya se lo vi en la cara pues mira no lo tengo por la mano pero te puedo decir que es mucho es mucho hablamos de un 20% ¿vale? estás más gordo ¿vale? mira que Alex tiene el dato en la mano a ver tú lo puedes ver en Seastrix al final otro tema es aquí simplemente un comentario está claro que usamos diferentes herramientas Seastrix te da visibilidad muchas veces una parte de esta visibilidad puede ser no relevante para el negocio ¿vale? yo creo que pero no no se trata hoy de entrar a cada detalle para darte el contexto yo creo que es muy importante dentro de los core updates entender qué datos analizas Seastrix nos da una indicación una línea yo creo que todo el mundo lo puede ver y luego existen datos internos que pueden coincidir o no pero yo creo que ya se habla de una caída más o menos de un más de 50% de visibilidad global del site no hablamos de cosas de negocio específicas global del site más de 50% en 4 o 5 meses estamos hablando es una línea continua ¿vale? hay una diferencia un momento también hay una diferencia a updates antiguos penalizaciones manuales o cuando alguien es blackhead total que te puede caer así en una semana el 80% en picado recto aquí estamos hablando de muchas veces cuando tú no haces la cosa demasiado mal que va un poco a poco linear durante 4 meses esta bajada no es de un día para otro y la recuperación la contamos luego para no hacer spoiler que luego va a ser ya porque la siguiente pregunta dolor era como David entonces me estoy imaginando el momento Amelia escribiéndote por el chat de que cojones habéis hecho que estamos cayendo de nuevo que estáis tocando por favor ayudadme entonces ¿qué hizo con Vertix para solucionar el marrón a la pobre Amelia de Big Bye? aquí como ha comentado Amelia la agilidad es clave ¿vale? agilidad por ambas partes pero también muchas veces la parte de cliente de Big Bye en este caso es más importante ¿vale? porque al final nosotros podemos destapar las razones o decir que hay que hacer pero hay que hacerlo ¿vale? hay que implementarlo esto es coordinar a un montón de equipos diferentes ¿vale? y que todos sean conscientes de la importancia que esto tiene y que se adquiera ese compromiso para que todos rememos hacia el mismo sitio ya digo que no siempre es fácil conseguir esto ¿vale? entonces en este caso estamos aquí hablando pues porque sí se consiguió ¿vale? básicamente esto también quería decirlo pero bueno a ver un poco fue cuestión de repriorizar un poco ¿vale? o sea al final digamos las cosas o las teclas que teníamos que tocar ya las habíamos detectado porque ya habían tenido problemas en el pasado con estos updates ¿vale? entonces ya en la auditoría esta que hicimos al principio en el workshop ya la habíamos detectado entonces fue cuestión un poco de repriorizar por ambos lados y decir chicos hay que hacer esto ¿vale? y ponernos con ello entonces bueno básicamente nosotros lo que habíamos detectado es que había ciertos patrones sobre todo lo más gordo lo más problemático estaba relacionado con la relevancia de los contenidos y con la calidad del dominio en general ¿vale? entonces bueno sabiendo esto pues establecimos varias líneas de acción ¿vale? en cuanto al tema de la relevancia pues sobre todo los contenidos ¿vale? al final pues diferentes acciones para optimizar digamos o hacer un repurpose de las páginas importantes que habían caído ¿vale? complementarlas pues con contenido que faltaba cambiar y cambiar un poco el enfoque para que realmente cumplieran ese user intent que se esperaba de esas páginas o para esas consultas ¿vale? a nivel contenido luego también otra cosa que es importante había un montón de contenidos desactualizados ¿vale? que estaban creados a lo mejor se habían hecho y estaban con datos de no sé 2021 ¿vale? entonces pues esto también cosas importantes temas también de traducciones que no estaban del todo bien hechas ¿vale? también tocamos contenidos en varias palancas a diferentes niveles y luego el tema el tema de la de la calidad hablamos un poco ya más de SEO técnico ¿vale? al final Big Buy tiene su parte de servicios pero tiene también su parte de e-commerce ¿vale? te digo que gestionar un volumen de URLs de ese tamaño pues es complejo ¿vale? al final tienes que tener muchas cosas en cuenta y tener muchas muchas alertas puestas para que no se te vaya por ningún lado ¿vale? entonces aquí al final pues bueno tuvimos problemas de indexación que conseguimos solucionar problemas de duplicidades había tenemos un problema gordo de duplicidad ahí en el e-commerce que también conseguimos solucionar pues eso desindexando desenlazando bloqueando luego también interna que había cosas duplicadas dentro del mismo dominio o era por contenido duplicado respecto a otras webs interno ¿vale? en nuestra parte de e-commerce ¿vale? teníamos listados duplicados productos duplicados bueno al final conseguimos ahí solucionarlo luego también otra parte importante es tenemos discrepancias entre la versión desktop y la versión mobile ¿vale? discrepancias a nivel metatitles a nivel hreflans a nivel cosas de estas ¿vale? entonces al final estamos mandando señales incongruentes digamos por así decirlo a Google y bueno eso fue digamos los puntos más importantes una vez que digamos los conseguimos atajar y desplegar a tiempo y apoyándolo también en creación de nuevas páginas relevantes para nosotros también para completar un poco los topic clusters más importantes para nosotros ¿vale? pues todo esto junto al final pues nos hizo empezar a salir del hoyo me encanta porque lo está poniendo como si fuera algo súper sencillo y yo me estoy imaginando antes de ir a la solución hoy un poco yo creo despliegue un comentario para añadir un poco lo que dice David y esto no es para suavizar el mensaje ni porque está aquí Amelia sino ponerlo en contexto para mucha gente lo que hemos encontrado en Big Buy lo podemos encontrar en muchos otros proyectos ¿vale? es decir no es el único ni uno lo poco lo que complica quizás aquí también todo el trabajo del equipo interno y esto es también muy habitual y quizás no es ni el peor de los casos es la cantidad de páginas y cantidad de idiomas mercados yo creo que ahí esta gestión del stock interno esta gestión de assets internos de la web interno a lo largo de muchos años es algo que cuesta a todo el mundo ¿vale? y yo creo que aquí cuando hablamos de core updates en este contexto otra vez muchas veces no es por cometer un error una vez o cometer dos errores sino muchas veces es por cuál es el porcentaje de tu web es decir porcentaje de tus páginas de tus landings que podrían tener cierta tipología o cierta casuística que no es best practice y que a nivel promedio es peor que en el sector o en landings comparativas y tú cuando lo multiplicas por los números que ha dicho David desde ahí viene este boom este surprise de Google al final no viene porque en una landing está mal traducido contenido es simplemente el multiplicador ¿no? yo creo que Rubén esto es al final marketing for e-commerce también lo tiene el país lo podría tener un marketplace grande yo creo que yo creo que para nosotros cuando cuando porque David tal cual cuando lo hizo nos dijo todo lo que acaba de decir te podrás en el chat escribiendo 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 y escribiendo y no le da enter no lo envía que yo sé a ver con qué me salen ¿no? pero pero a ver es cierto a ver es cierto que yo creo que también nosotros el crecimiento de Big Bay ha sido exponencial nunca nos imaginamos el crecimiento que iba a tener a nivel de referencias a nivel de páginas y demás y ahí es donde porque bueno tenemos eso de 13 años en la industria en el sector ¿qué pasa? que yo creo que aquí el aprendizaje y uno de los grandes aprendizajes más allá de ponerte poner manos a la obra como se hizo en esta en esta oportunidad es que ya tiene que existir un mindset de esta realidad en cualquier crecimiento en cualquier en cualquier creación de una empresa el SEO tiene que estar dentro o sea es un business as usual no hay que esperar a sentirse a esperar que venga Google y te haga un core y ver que sea el impacto directo a nivel de negocio y de ingresos sino que ya es un business as usual o sea lo tienes que tener implementado dentro de tu dentro de tu estrategia de marketing digital y yo creo que eso fue una de las que aquí en Big Bay años anteriores se había hecho pero se había dejado de hacer como bien lo acaba de decir desde el 2019 y en tan solo dos años puedes llegar a perder mucho para mí el aprendizaje más allá de la cartilla que me leyeron de todo lo que tenía que hacer vale a nivel de contenido y a nivel técnico el aprendizaje positivo que yo saco es vale esto es un business as usual lo tienes que tener siempre es clave vale así como haces paid que bueno es un apunte importante porque al final es cierto que hay mucha gente que no lo tiene tan interiorizado en plan que el SEO hay que estar trabajándolo sea con Convertix sea interno sea con otra agencia pero que tienes que tener alguien con el foco claramente en vigilar esas cosas porque a poco que lo dejes se va a la selva aparecen las silvas y te la lían partísima vale entonces recordando lo que estaba comentando David que al final oye se quedó en dos tipos los contenidos y la que hay el dominio repurposing es como lo de reescribir o replantear contenidos que están inventados reenfocar un poco entiendo que esto no era en la parte de las páginas de producto de esos 400.000 productos sino más bien en la parte más de negocio vale porque estaba yo pensando en el drama que podía ser lo de aquí están uy estos 400.000 productos trabaja un poquito la descripción de producto porque también había entiendo que hay un riesgo que al ser un dropshipper no tenemos tecnología lo bueno es que nuestra tecnología permite actualizar el despliegue de todos o sea ahí somos un poquito más ágiles en ese sentido porque si vamos uno a uno te podrás imaginar no acaba podría haber un riesgo de cierto contenido duplicado por eso lo preguntaba con otras webs que al estar alojando productos vuestros están duplicando el tipo de descripción y que eso debemos penalizarse pero entiendo que era por otro lado la parte de contenido y después lo de la indexación entonces aparte entiendo que son trabajos más o más técnicos de trabajar páginas que igual no interese que se posicionen incluso que a veces la gente está obsesionada un poco con el cuanto más grande sea la profundidad de página mejor porque es algo que en histórico se había dicho si tienes algo muy pequeña pues se posiciona poco pero a veces a día de hoy tampoco hay que pasarse de tamaño de página no estamos estamos harto de verlo menos es más que claramente lo que tengas indexado que realmente aporte valor no tengas indexado cosas que no sirven para nada porque eso sí que genera problemas de verdad tenemos un montón de casos de al desindexar secciones digamos que no que no sirven suben las impresiones y los clics es decir con menos páginas te aumenta el tráfico entonces sí y luego también lo que comentaba Amelia es también digamos reconfirmarlo quiero decir ellos al final son una empresa de tecnología entonces han sido súper áfiles a la hora de buscar encontrar soluciones a los problemas que hemos destapado eso ha sido clave también y la rapidez con la que se ha hecho eso ha sido clave también entonces ¿qué hiciste Amelia después de tres horas esperando a la respuesta de David y que te mandase las seis páginas? luego que le dio enter que ya pude leerlo todo que ya nos enteramos que podría haber pasado y que debíamos hacer nosotros evidentemente ya y con Salvador con nuestro CEO ya comentamos damos un feedback y ya vamos porque esto afectaba directamente al negocio y nosotros medimos las conversiones prácticamente o prácticamente no diariamente se miran las conversiones o sea no era algo que podía esperar y ahí yo creo que esa fue una de las claves que ya cuando desde dirección este proyecto se asume como como un negocio o sea que esto forma parte del negocio no es algo que se haga de manera random para para otras cosas evidentemente esto cae en cascada cae en cascada en el resto de departamentos ya no es nada más en el área de marketing o la área de marketing digital sino es la parte de desarrollo la parte de IT la parte de UX UI y empieza a decir vale vamos a poner nosotros hacemos cada semana y digo esto es prioridad máxima yo creo que eso fue la clave hay que hacerlo y hay que levantarlo y digamos que todos teníamos el mismo objetivo que eso fue el éxito en este caso interesante porque obvio es decir hay dramas por el otro lado de bueno no me hacen caso pero hasta sabiendo que quieres arreglarlo podría haber un mensaje por culpa de Alex o no sé si fue Alex o David que nos decía al final muchas veces hay que esperar al siguiente update para que se puedan realmente notar los resultados del trabajo entonces que te dejesen bueno tenemos 3 meses para hacerlo ya más o menos iremos haciendo entiendo que aunque haya que esperar al siguiente update para que te levanten David Alex entiendo que sí que es importante que cuanto antes se arregle mejor no no evidentemente y que no es una o sea y a ver y esto no es tú estableces tus hipótesis por las cuales crees que no está funcionando y no es una cosa que digas ah es esto ya lo arreglo y funciona no evidentemente tienes que trabajar en un montón de líneas diferentes y ese trabajo no es un trabajo que se haga de un día para otro entonces tienes que ponerte en manos a la obra lo antes posible y con urgencia porque estamos hablando de negocio puro duro si aquí Rubén como siempre hay matices yo creo que lo ha dicho David no yo pero yo lo conozco y sé que lo ha dicho de contexto el tema es mira que hay que esperar hasta el próximo update es prácticamente es una realidad de hace 10 años cuando yo al principio de esta charla comenté lo de pingüin y panda allí de verdad era de forma desesperada imagínate en 2011 2012 te penalizaba un panda un pingüin o una penalización manual de google que esto ya es también es para otro podcast te doy ideas esto es muy complejo allí de verdad tenías que trabajar seis meses nueve o 12 hasta que el próximo despliegue y mientras tanto no veías nada así funcionaba hace muchos años gracias a Dios o google o Dios dentro del google esto no es así entonces tú cuando hoy en día tienes los core updates suelen afectar a ciertas landings ciertas páginas ciertas keywords ciertos topic clusters es decir casi nunca es 100% todo entonces tú mientras tanto podrías trabajar cierta parte de contenidos cierta parte de landings y te puedes subir ahí el tráfico y rankings cosa que antes no era pero al final si quieres que se te quita esta limitación este freno de mano como decimos a veces porque tú al final dentro de un core update si trabajas algo puedes crecer en algunas áreas pero es como subir una montaña con un coche puesto freno de mano sigues subiendo pero no vas a toda la velocidad yo creo que esto es un poco el contexto también lo que dice David ahí lo que ocurre dentro de un core update muchas veces que Google recalibra el update anterior ¿por qué? porque Google también se equivoca con algunas actualizaciones por ejemplo hemos visto en el pasado en el sector médico imagínate tú siempre con contenidos de blog te posicionabas por ciertos queries y de repente tú eres una clínica ¿vale? y con tu blog te posicionabas de repente con un update casi todos los 10 resultados de top 10 se cambian y de repente son periódicos que se posicionan por el mismo contenido pero son periódicos médicos ha ido a un caso un poco más extremo pues aquí ¿qué ocurre? el user intent puede ser que cambia y entonces hay cosas que no puedes hacer yo creo creo que David se refirió a una parte aquí por un lado trabajarlo y seguir creciendo pero por otro lado con el próximo update si Google se ha equivocado actualiza una parte también y te ayuda este core update la verdad es que despegar y por esto observamos cuando trabajamos un proyecto que durante los core updates hay subidas y bajadas pronunciadas pero no es porque en este momento has hecho algo bien sino los 3, 6 meses anteriores o los últimos años estabas haciendo bien o mal el trabajo global decía que antes de preguntar qué resultados ¿no? me generaba curiosidad de claro aquí decía David teníamos claro el diagnóstico ¿no? temas de contenidos y crear de dominio entiendo que también hay un punto de que en cada core update hay cierto foco en lo que suele estar replanteándose como importante ¿no? es decir estoy recordando como hubo algún core update más centrado en la calidad del contenido otro más en el e-app que es más la parte de tal ¿cómo podéis tener claro ¿no? o cómo trabajáis para identificar bien los motivos que hay detrás de los cambios de criterio de Google claro a ver aquí una lo que comentaba Alex antes ¿no? una parte es la versión oficial de Google ¿vale? últimamente con los core updates no hay ninguna versión oficial o sea quiero decir la versión oficial se remite a un texto estándar de sigue trabajando estamos mejorando la experiencia del usuario ¿vale? y luego a ver también es verdad que van muy enfocados a esto ¿vale? es decir pues suelen ir muy relacionados con la calidad sobre todo la relevancia del contenido ¿vale? es decir si el contenido que estás ofreciendo realmente está ayudando a los usuarios a digamos a satisfacer la intención que hay detrás de cada persona que busca ¿vale? pero luego es verdad que en cada update hay que ver las particularidades y esto se hace pues analizando diferentes sites luego también hay gente pues por ejemplo puedo nombrar a MJ Cachón que hace un trabajo excelente con digamos este análisis que hace por sectores siempre de cada Google de cada core update ¿vale? pero bueno que tienes que currarte un poco para ver en qué sectores o un poco de qué ha ido cada uno de estos updates ¿vale? aunque la versión oficial de Google siempre es sigue mejorando la calidad de tus contenidos etcétera ¿vale? pero es cierto vale y claro que al final estabas pensando también que ese informe de MJ Cachón te da la pista de vale si los que mejoran son estos voy a ver qué están haciendo y los que mejoran son estos cuatro voy a ver qué tienen estos a ver qué tienen en común los que empeoran para intentar identificar también que puede ser lo que esté penalizando el core update ¿no? y algunos que pegan a unas industrias más que a otras o depende depende del caso sí pues vamos a la pregunta final que es entonces ¿qué pasó después de esta maravillosa agilidad el Salva Esteva directamente se puso a currar a tocar el código para mejorar todos los problemas ¿cuáles fueron los resultados a nivel de SEO? ¿quién se atreve a decirme? David venga que tú eres el que trabajaba de verdad en el asunto a nivel de SEO hasta donde yo puedo llegar ¿vale? es en Sistrix creo que a día de hoy hemos aumentado un 109% la visibilidad orgánica ¿vale? con respecto a la caída esta que tuvimos en marzo 24 ¿vale? en tráfico armánico estamos en un más 20% clip más 40% impresiones los 3 últimos meses period over period ¿vale? hasta ahí puedo llegar yo no sé si me puede aportar más espera espera Amelia por contextualizar claro al final porque a veces los porcentajes son así falsillos ¿no? habíamos dicho que habíamos empeorado más o menos un 50% haber subido un 100% es prácticamente haberse colocado donde estábamos ¿no? porque subes el doble de lo que eras que eras la mitad de antes por lo tanto te quedas donde estabas al principio que en la curva de SISIS hemos conseguido la V ¿no? estábamos en por imaginarnos en 150 bajamos a 75 no, de hecho subimos más subimos a 156 Amelia Rubén prácticamente en tu lenguaje es efectivamente esto viendo el pico de caída de 4 meses recuperación en otros 3-4 estamos a la par ¿vale? porque si lo así es justo una U pero un comentario me gustaría añadir lo que ha dicho David sin entrar en gran detalle yo creo que dentro de estos updates cuando hay una recuperación no se trata simplemente volver a la misma visibilidad porque nosotros aquí podríamos haber lanzado 100 blog posts con con head terms bastante altos y de repente le triplicamos la visibilidad y el negocio crece cero ¿por qué? tú creces en contenidos es decir el engaño de la visibilidad si yo te lo multiplico y tú aquí puedes lanzar directamente dentro yo que sé una guía dropshipping o me invento cualquier artículo que a lo mejor no está bien cubierto y encima lo multiplico por 10 15 o 20 países hay gente que dice mira qué bien ¿no? yo creo que aquí la clave dentro de este proyecto y va a comentar Amelia también un poco yo creo es que la visibilidad que ha ido creciendo no es la misma visibilidad que se ha ido perdiendo entonces entonces la visibilidad que ha ido creciendo una gran parte de ella está en aquellas páginas que nos importan desde el punto de vista del negocio de verdad porque sabemos que está dentro del mundillo de la conversión o no estás lejos de las conversiones que nosotros al final queremos porque da igual si es salvador o como se llama el CEO de la empresa si ellos al final ven una recuperación pero no ven que hay un aumento de negocio de una otra manera aumento de recuperación depende como lo ves yo creo que toda esta visibilidad no sirve para nada y yo creo que allí yo creo que eso eso es una de las cosas que marketing digital y es normal que bueno que te traje tanta a nivel de negocio como sabés ahora el marketing tiene que trabajar al lado de ventas o sea nosotros somos somos uno el marketing digital no es que consigo tanto followers para qué por qué que cómo me convierten a mí esos followers o incrementado mi visibilidad a nivel de negocio eso como repercute entonces es cierto que a nivel de visibilidad y eso digamos que lo valoramos mucho el tener más visible y sobre todo a nivel de en el contexto en el que nos envolvemos a nosotros actualmente del e-commerce donde el nivel competitivo es bestial ha comparado hace dos años la generación de contenido es cada vez mucho más ágil con todo el tema de la inteligencia artificial todos nuestros competidores pueden ser pequeños o pueden ser un Shopify grande que ya ni siquiera compiten con nosotros a nivel de directamente pero son competidores indirectos que también están generando contenidos y nos están quitando una cuota de impresiones relevante en los resultados de búsqueda entonces esto a nosotros a nivel de de estratégico ya cuando hacemos todo y ponemos en contexto a nivel de de negocio todo lo que está allá afuera evidentemente teníamos que ser todo lo que hicimos para generar qué resultados y ahí es donde le damos al redoblón y a nivel de negocio lo más importante era el tráfico cualificado que es no llevar tráfico por llevar tráfico nosotros tenemos un modelo dentro de nuestro de nuestro panel de conversión y hemos incrementado un 30% tanto en MQL como en SQL que eso tiene ahí su scoring detrás donde se tiene diferentes diferentes bueno data implícita y explícita vale a nivel de por la parte del form y de comportamiento dentro de la web y es un 30% un 30% dentro de más prospects dentro de MQL y SQL eso es elevado vale eso a nivel de inversión hubiese representado mucho más que a nivel orgánico vale y eso nos hubiese costado a nosotros bueno darle a Google más dinero básicamente a Google o a Meta darle más dinero que no estamos como para que se lo lleve Google y se lo lleve Alex mucho mejor Alex esto es el debate siempre que es un ejemplo y me invento el número que hay empresas que invierten imagínate 2 millones al año en Google Ads y luego la agencia SEO no hablamos ni un por ciento de esto y tú dices no, no no se lo llevan Alex ni David se paga el equipo porque si pondríamos y esto es me das ideas para más podcast porque en Pate se paga X y en SEO nunca se invierte ni siquiera ni la mitad y yo creo que allí viene la frustración de este tipo de proyectos pero también de empresas que realmente tiran la toalla pero yo creo que tiran la toalla muchas veces porque no invierten lo suficiente de cursos en la parte de Core Updates o ya sea el SEO habitual porque el canal de Pate es rápido todo el mundo entiende pongo un euro saco cinco no sé simplificando y yo creo que es frustrante cuando trabajas de la parte search de orgánico porque nosotros al final con Vertix hacemos las dos partes para Big By también la parte Pate entonces el equipo Pate al final ayuda al equipo SEO con los buenos resultados cuando no se llega entonces otra temática ¿no? que cómo puedes compensar la caída del negocio mientras que está saliendo el Core Updates ni hemos tocado pero es otra parte que yo creo que el equipo de Pate alineándose con el equipo de search la parte orgánica dice oye ¿dónde habéis perdido? ¿dónde estáis perdiendo? ¿cómo puedo compensar? ¿cuál es el coste de compensación? hablar con clientes ¿quieres invertir más? ¿quieres hacer el budget relocation? porque al final de otra manera tú no estás ahí solo para hacer los title text o los on-page contents tú estás ahí como proveedor en este sentido no nos contratan por hacer SEO yo creo que nos contratan por generarle más negocio o estabilizarlo consolidarlo expandir yo creo que esto está detrás de todo y al final yo creo que qué pena me da Google que le pagamos tanto dinero en AppSpend tengo una pregunta para concretar bueno por explicar a los que nos escuchan que a veces se pierden con la nomenclatura MQL son los marketing qualified y SQL los sales los que están cualificados para el equipo de marketing y después los que ya bajan directamente a ventas ese más 30% es respecto a cuando estábamos en la mierda del punto más bajo comparado con un momento anterior es decir ¿se llegó más o menos donde estaba? ¿ha mejorado? no ha mejorado un 30% no durante la curva porque para nosotros ya eso no es un benchmark sino ya cuando nosotros lo que veníamos registrando en una época alta para nosotros una alta de captación para nosotros ha sido un enero un febrero un diciembre enero febrero y marzo o sea no es de la no es de la caída porque si no sería una recuperación ¿vale? entonces no fue una recuperación ha sido un crecimiento entonces adicionalmente a eso evidentemente en el coste de adquisición se vio reflejado por lo que por lo que comentamos o sea el reducir un que si no mal recuerdo el dato ha sido menos un 12% el coste del lead que eso eso es bastante que bajar un un 5% ya te cuesta normalmente eso es lo que tenemos en forecast anual y que ya tú a mitad de año ya logres ese objetivo eso que pasada ves que contento de haber hecho esta pregunta porque podría haberse entendido como que de abajo hemos mejorado el 30% no no versus en momentos iguales en tráfico se ha mejorado un 30% el volumen de leads cualificados bajando un 12% el coste de adquisición de leads que bueno y hubo que esperar a un nuevo core update ¿no? por este debate que comentamos o fue algo que ya gradualmente se fue mejorando en semanas David en las páginas digamos que nos interesaban de las que estamos hablando o si en el caso la recuperación se ha producido con este último update ¿vale? ha sido el de agosto si no me confundo si en julio los pilló ahí de vacaciones en la playa con el de agosto pero bueno ahora como fue mejor no hubo tantos problemas tú te ríes pero para nosotros lo que ocurre en mes de agosto yo lo he vivido tres veces una de ellas estando en Estados Unidos a menos nueve horas de vacaciones de luna de miel que hay un core update y tú a las tres de la mañana desde el hotel desde el lobby estás haciendo llamadas al equipo para que te chequeen todo y tú dices muchas gracias no podías esperar hasta septiembre o hacerlo en julio y navidad porque en este caso iba para bien pero cada vez que pasa que también lo ha hecho Google alguna vez también ahí en vacaciones siempre hay updates o sea históricamente siempre ha habido updates en verano exacto es que es literal la realmente para vosotros es un horror pero es ya tradición es decir así que a quién se le ocurre Alex sabiendo lo que sabes de Google irte de luna de miel en agosto hombre es que mucho vicio tienes no te preocupes suerte que está David ahí para levantar de frente yo creo que tiene que algo que ver pero es distinto que en Estados Unidos creo que hay cinco días de vacaciones al año les da igual cuándo hacer despliegue no es el work life balance de España que a nosotros nos gusta descansar también a veces y yo creo que de ahí viene que deberíamos o en el mundo deseo coger vacaciones en junio o estar con el portátil en agosto por si acaso una última pregunta y cerramos que ya nos hemos pasado de tiempo loquísimo ¿qué le recomendaríais Bedo para Amelia a que nos esté escuchando que de qué tipo de cosas ponga foco en lo que tiene que ver con su estrategia de SEO? Recomendaría que no subestiméis lo que el SEO y el impacto que puede tener a nivel de negocio directo que mucha paciencia para porque los resultados no son inmediatos que hay que tener paciencia dejar que se desarrolle todo que sea prioridad a nivel de negocio para todos los departamentos y que también y sobre todo que eso fue uno de nuestros éxitos a día de hoy que a veces vemos esto muy grande lo que se tiene que hacer y empezar a trabajar proyectos de esta índole donde sabes que tienes que tener la cartilla de todo lo que tienes que llegar a hacer y te puedes llegar a abrumar a nivel de recursos y de tiempo que empieces con MVPs algo muy pequeño o sea un producto mínimo viable y empezar a validar hipótesis hasta que ya hayas completado todo ese Roma que a veces nos abrumamos cuando sabemos que tenemos que hacer tanto y es como no poco a poco lo vas a ir haciendo hasta que ya esto se va a convertir en tu business as usual y muy importante yo creo que esto esto va afuera es no fíeis 100% de la inteligencia artificial para la generación de contenido no se puede o sea no lo hagáis o sea revisarlo muchas veces las traducciones muchas veces y porque no es el mejor aliado creemos que sí pero no te da esto es toda gente dejémoslo ahí la inteligencia artificial perfecto muchísimas gracias Amelia David a ver yo diría que se preocupe mucho de la experiencia del usuario dentro de de tu página vale al final es un poco cliché ¿no? el tema de poner al usuario en el centro pero pero es la verdad vale al final tienes que cuidar esa visita conseguir darle lo que él quiere y conseguir empujarle a donde tú tú quieres vale pero esto se consigue mediante una buena experiencia en página ese sería mi principal consejo Alex a ti te la cambio así de sorpresa ¿cuáles son las cosas a nivel de tendencia de SEO que igual no tengamos tan interiorizadas que hay que trabajar y que dirías que es bueno que los que nos escuchen le pongan más foco para 2025 wow de hecho fíjate curioso hace poco hice una ponencia de era de 40 minutos de de 5 acciones o 5 estrategias accionables en PPC SEO de cara a 2025 de hecho allí Amelia me ha acompañado era un evento del sector digital one to one que tú les conoces también y hemos estado bastante tiempo hablando pero yo creo que de ahí te conecto con dos puntos uno que no está en el futuro sino en el pasado tú has dicho algo antes no sé en minuto 20 y pico de grabación no me lo he apuntado ¿vale? antes valía esto y yo creo que vamos a empezar siempre ahí un Google Core Update una penalización de cualquier tipo de Google una bajada de Google a mucha gente dice ya pero antes esto valía y ahora me ha penalizado esto para empezar es perdona que te digo Rubén no es correcto esto realmente no funciona así sino que esto nunca valía lo que pasa que Google no lo detectaba o no había suficiente gente que lo hacía mejor que tú ¿vale? entonces aquí hay varias entonces nosotros teníamos un caso hace 10 años de link building muy malo de una empresa del sector de apuestas que vino y intentamos explicarlo de mil maneras al CEO de la empresa que llevaban haciendo Black Hat link building durante años y dice no, no, no pero antes lo valía antes funcionaba hasta que no le hemos podido explicar lo de Lance Armstrong los que no son del mundo de ciclismo entienden que ha ganado 27 tours pero solo 10, 15 años más tarde le quitaron todos porque depositaban sus pruebas de sangre no había una tecnología en aquel entonces para detectar que daba pero 15 años más tarde sí entonces yo lo comparo todo este mundo un poco así que sí se puede mirar hacia el futuro y todo lo que mola pero tú realmente de verdad eres consciente de lo que has ido haciendo últimos años y en cada Corrupted de verdad te mereces estar donde estás o simplemente no había competidores o no había competidores mejor que tú o a lo mejor no había tecnología que detectaban ¿no? Estas son las preguntas yo creo que es muy muy clave con lo que ha explicado David David no ha empezado con nos ha bajado en marzo 24 David ha empezado a decir que ya en los años anteriores en nuestro análisis del workshop hemos detectado que había impacto negativo o había sensibilidad a los updates y yo creo que la clave también está ahí es tu número uno el número dos va a ser más corto ahora yo creo que es también interpretar ¿no? dónde estamos yo creo que con Amelia el otro día hemos hablado de un punto específico yo creo que mucha gente habla ahora de SGE de Search Experience Optimization y muchos términos molones y tú cuando llegas a un cliente a cualquier web da igual si es cliente o no y miras la realidad y entiendes que el user intent que ha dicho David ahora que muchas veces ni se cumple ¿para qué me sirve hablar del trend de SXO o cualquier otro trend que existe si realmente este user intent que debería ser el foco no está de todo ahí y entonces yo también digo vale podemos hablar de tecnologías nuevas ya pero realmente tienes los básicos bien y entonces el trend para mí es trabajar los trends y la actualidad en paralelo y yo creo que esto es al final la clave también porque si tienes una landing que debe captar ahora independiente si está generada con llano ya para mejorarla ya buscamos pero si ya está de base no de todo enfocada al usuario ya tienes a priori un problemita de cara a mirar y mejorarlo que bueno pues nada me quedo con estos puntos lo del Black Hat SEO antes funcionaba es antes funcionaba porque no te estaban detectando pero la mentira tiene las patas cortas nada muchísimas gracias de verdad Amelia Tobar de Big By David Ruiz y Alex Karnatowski de Convertis por abrirnos un poco la puerta a esta experiencia de penalización y resurrección de un caso concreto como el de Big By gracias mil gracias Amelia que a veces la gente no está tan predispuesta a contar que algo iba mal aunque después haya solucionado así que este tipo de ejercicios de transparencia son seguro muy 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 útiles para los que nos escuchan así que muchas gracias a los tres y que siga subiendo ese volumen de leads cualificados para Big By un abrazo un abrazo hasta luego gracias hasta luego chao bueno dejo ahí al final Amelia un recadito interesante que no os fiéis al 100% de la inteligencia artificial generativa que a veces nos confiamos hay que recordar que es un ayudante pero que la responsabilidad final debe ser nuestra sin duda sobre el tema del SEO me quedo con que hay que ponerle prioridad la prioridad que merece una acción una estrategia que genera de media el 40% del tráfico de los proyectos digitales y en casos donde la tendencia es negativa siempre ponerse en manos de los que más saben del asunto aquí lo dejamos recuerda que tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing 4ecommerce.net si te interesa el ecosistema mexicano del ATAM tenemos otro podcast específico con Juan Rodríguez busca marketing 4ecommerce México y no te olvides de suscribirte a este podcast si has caído aquí de paracaidista si ya estás suscrito déjanos 5 estrellitas en spotify y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias!